En el final de Simplemente Corrientes adelantamos saludos de cumpleaños a Lili Pascua, Lucy Laurenzana de Alarcón y Francisco Iseta que cumplirán años el primero. El día 2 lo harán Jessica de Fiore, José Coceres y un cariño más que especial para Robertino Viñolo Sarazúa que cumplirá 8 añitos, le dejan un cariño especial sus padres Noni, Ricardo y su hermana Juliana. El día 3 de marzo cumpleaños el doctor Elio Redcozú, María Teresa Cano de Brunel y el padre Roberto Pini y finalmente el 4 saludamos a Leonor Medina y a María Belén Mesa Rabadán. Hasta aquí llegamos, punto final por un programa más de Simplemente Corrientes. En 7 días nos reencontramos, si así Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Gracias!